Ya están disponibles las batallas Max en Pokémon GO y en este video te voy a mostrar todo lo que necesitas saber. En los nodos energéticos podremos entrar a combate en batallas Max de una estrella. En estas estarán apareciendo Bulbasaur, Charmander, Squiroth, Wooloth y Scovet. Nos pedirá una cantidad de 250 partículas energéticas para poder participar. Y no se nos cobrará hasta derrotar el Pokémon, por lo que si usted pierde o se sale de la batalla, no gastará ninguna partícula Max. Solo podrás derrotar a un Pokémon en cada nodo hasta que este se reinicie. Y se nos permitirá únicamente acceder a estas batallas a partir de las 6 am hasta la 9 pm hora local cada día. Cuando abrimos un nodo podemos apreciar en la esquina superior derecha un símbolo en forma de copa con un número al lado. Esto lo que nos indica es la cantidad de Pokémon que fueron dejados por sus entrenadores en ese nodo luego de haber derrotado al Pokémon. Si presionan en ese símbolo podrán ver la lista detallada de todos los entrenadores y sus Pokémon. El límite máximo de Pokémon que se pueden dejar en un nodo es de 40. En esa misma parte también podemos ver unos íconos en forma de guante de box con una estrella y un texto que dice bonus de ataque. Es un bonus de ataque que recibiremos en la batalla dependiendo de la cantidad de Pokémon que se hayan dejado en ese nodo. El primer bonus se activará cuando se haya dejado al menos un Pokémon. El segundo cuando se hayan dejado 2 a 3 Pokémon. El tercero cuando se hayan dejado 4 a 14 Pokémon. Y el cuarto cuando se haya dejado de 15 a 20 Pokémon. El número específico de daño que nos brinda cada bonus todavía no está determinado, pero más adelante cuando ya tengamos todos los datos le traeré la guía actualizada. También en algunas ocasiones en la parte inferior izquierda de la pantalla podemos ver un símbolo de un encuentro salvaje. Y esto ocurre cuando los entrenadores dejan Pokémon en el nodo energético, pero este no es un encuentro Dynamax. Pueden participar hasta un máximo de 4 entrenadores de forma simultánea en la batalla. Cada uno de ellos puede llevar 3 Pokémon Dynamax. Y por el momento estas batallas no se pueden realizar de forma remota. Cuando entremos al lobby de la batalla, en la parte derecha de la pantalla, podremos ver la cantidad de bonus de daño que tiene activo ese nodo. El lobby tiene una duración de 120 segundos, pero este se puede acortar a 15 segundos con un lobby lleno o si todos los entrenadores están listos. No hay límite de tiempo en las batallas Max y estas terminarán cuando hayan derrotado al jefe del nodo o cuando todo el equipo haya sido debilitado. Las batallas Max en su mecánica básica son muy similares a las de los gimnasios y a las de las incursiones. A diferencia de que estas tienen unas cuantas cositas nuevas. La primera es el contador Max. Este se encuentra centrado en la parte superior de la pantalla y se irá cargando de forma colectiva con los ataques de nuestro Pokémon y también con los ataques de los Pokémon de nuestros aliados. Al llenarse la barra, todos los Pokémon que están en combate, incluyendo los Pokémon de nuestros aliados, entrarán en su forma Dynamax o Gigantamax. El juego les permitirá durante 3 segundos elegir cuál Pokémon quisieran entrar en el modo Dynamax. En esta forma, cada Pokémon tiene 3 turnos o 3 oportunidades de realizar un movimiento Max. Si no realizas ninguna acción, si no seleccionas ningún movimiento, el Maxiataque tiene un contador de tiempo que al llenarse la barra atacará de forma automática, consumiendo así uno de los turnos en cada oportunidad que se complete dicha barra. Durante esta fase, el jefe del nodo no hará ningún movimiento, por lo que no estaremos recibiendo ningún tipo de daño cuando estemos en la forma Dynamax o Gigantamax. En la parte superior de la pantalla aparecerán los íconos de los Pokémon de nuestros aliados y su barra de salud. También nos indicará cuando estos utilicen un movimiento Max. Si el Pokémon no es derrotado al momento de consumir las 3 oportunidades del movimiento Max, volveremos a la forma normal del Pokémon. La batalla continuará y podemos cargar nuevamente el contador Max para volver a utilizar la forma Dynamax. La otra parte nueva que tiene esta mecánica es que no podemos esquivar el ataque del Pokémon así como hacemos en las incursiones, pero durante la batalla irán apareciendo una especie de orbes, unas burbujas de energías que debemos romper para conseguir aumentar mucho más rápido nuestro cargador Max. Y eso se hace deslizando el dedo en la pantalla para mover a nuestro Pokémon de un lado al otro, tal cual como hacemos para esquivar los ataques en las incursiones, pero esta vez lo vamos a hacer para colocarnos en frente de esa energía. En la esquina superior derecha tenemos un símbolo de una Poké Ball con un número al lado y debajo una palabra que dice restantes. Este número indica la cantidad de Pokémon disponible que todavía están en la batalla, incluyendo los de tus aliados. No te sorprendas cuando veas un número mayor a 3, ya que este contador es para todos los entrenadores que se encuentran en la batalla, por lo que si algún Pokémon de tus aliados es derrotado, verás como baja dicho contador. Cuando derrotes al Pokémon te aparecerá una nueva ventana preguntándote que si quieres dejar alguno de tus Pokémon Dynamax en ese nodo. Pero en algunos casos, que me ha pasado ya varias veces, cuando intento dejar alguno de mis Pokémon no pasa nada, no avanza la interfaz, te queda parado en esa ventana. Y lo que he descubierto es que a veces entro a un nodo y no me muestra la cantidad de Pokémon que ya están en ese nodo. Y cuando entro a la batalla, derroto al Pokémon e intento colocar a mi Pokémon en el nodo, no pasa absolutamente nada. Y eso es porque ya el nodo está lleno. Esto se lo explico para que sepan que si le pasa lo mismo, deben darle a la opción omitir. Le va a hacer una pregunta que si están seguros le dan que sí, porque no hay forma de colocar a su Pokémon cuando ya esté alcanzado el máximo. Y deben saber que únicamente se les permitirá dejar a uno de los tres Pokémon que utilizaron durante la batalla. Dejando tu Pokémon en uno de los nodos ocurrirán dos cosas. Lo primero es que ayudarás a aumentar el bonus de daño que recibirán los Pokémon de los próximos entrenadores que enfrenten a este Pokémon. Y lo segundo es que estarás recibiendo caramelos después de una cierta cantidad de batallas o cuando se cierre el nodo energético. También puedes hacer que regrese tu Pokémon en cualquier momento. Lo siguiente son las recompensas. Estas seguramente van a ir cambiando dependiendo la dificultad de la batalla. En este caso, para las batallas max de una estrella, recibiremos 5000 puntos de experiencia. Pero como hay un bonus activo del doble de experiencia por motivo del evento a lo grande, recibiremos 10,000 puntos de experiencia en vez de 5000. También tenemos un nuevo apartado que se llama mejorar recompensas. Si gastamos 200 monedas, se duplicará la recompensa. En este preciso momento no recomiendo hacerlo. Debemos esperar a que en el futuro nos den unas recompensas que sí valgan la pena gastar esas 200 monedas. Luego tenemos el modo captura. A diferencia de las incursiones donde el Pokémon cambia su forma, se pone pequeño, etc, etc. En esta mecánica, el Pokémon mantiene su tamaño y su forma Dynamax. Lo que no sabemos es si va a ocurrir lo mismo con las formas Gigantamax. Tendremos Honor Board disponibles para capturar el Pokémon, pero al tocarla, esta se va a convertir en una Dynamax Ball. No tengo el dato preciso del ratio de captura para esta nueva mecánica, pero sí puedo afirmarle que no es el 100%, ya que el Pokémon se puede escapar cuando utilizamos la Dynamax Ball, pero esto no es tan común debido a que es una batalla de muy bajo nivel. A tal punto que pueden derrotar a cualquiera de los jefes que tenemos disponibles en las batallas Max hasta este momento de forma solitaria utilizando únicamente al Wulut que recibieron en la investigación especial. Y lo mejor de todo es que si tenemos mucha suerte, podríamos toparnos con un Dynamax Shiny. Los Pokémon Dynamax tienen tres movimientos Max. El primero es el Maxi Ataque, el segundo es la Maxi Barrera y el tercero el Maxi Vigor. El Maxi Ataque desata un ataque cargado muy poderoso. La Maxi Barrera crea una barrera que reduce el daño recibido y el Maxi Vigor sube el ánimo del usuario y de los Pokémon aliados para recuperar punto de salud. Podemos utilizar cualquiera de estos movimientos cuando estamos en la forma Dynamax en la batalla, siempre y cuando lo tengamos desbloqueado. En primera instancia, el único movimiento desbloqueado al nivel 1 que tendrán es el Maxi Ataque. Cada uno de estos movimientos tiene un máximo de tres niveles. Una vez desbloqueado la Maxi Barrera y el Maxi Vigor, estos estarían al nivel 1. Y para desbloquear a cada uno de estos movimientos necesitarán 400 partículas Max y 50 caramelos. Para aumentar la Maxi Barrera y el Maxi Vigor al nivel 2 necesitarán 1000 partículas Max y 150 caramelos. Y para llevarlos al nivel 3, o sea al máximo, necesitarán 1800 partículas, 150 caramelos y 40 caramelos XL. En cambio, el Maxi Ataque solo van a necesitar 600 partículas Max y 1000 caramelos para llevarlo al nivel 2. Y para el nivel 3, 1400 partículas, 100 caramelos y 40 caramelos XL. Algo muy particular que deben saber es que el Maxi Ataque cambiará su tipo dependiendo el movimiento rápido de su Pokémon. Como pueden ver, este Bulbasaur tiene como movimiento rápido Placaje, que es un movimiento de tipo normal. Por lo que nuestro movimiento Max se llamará Maxi Ataque y este será de tipo normal. En cambio, por acá tengo un Bulbasaur con el movimiento rápido Látigo Zepa y nuestro ataque Max se llama Maxi Flora, que es de tipo Planta. Los Pokémon con el factor Dynamax pueden evolucionar y también Mega evolucionar, solo que esta última no es permitida en las batallas Dynamax. Así que si estás pensando en capturar a un Charmander para evolucionarlo a Charizard y luego Mega evolucionarlo, sí puedes hacerlo, pero no podrás entrar a las batallas Max con ese Charizard Mega. También deben saber que al Mega evolucionar a un Pokémon, este perderá el efecto del Dynamax y también se ocultará el botón Dynamax en la pantalla de su Pokémon. Y por último tenemos los paquetes de partículas Max que podemos comprar en la tienda. Tenemos un pack de partículas Max de 800 y nos cuesta 150 Pokémonedas. Luego tenemos 3 packs de partículas Max que sumarían un total de 2,400 partículas Max por 425 Pokémonedas. No puedes utilizar un paquete de partículas Max si tienes 1,000 o más partículas Max en tu almacén. El uso de un paquete de partículas Max no cuenta para el límite diario de recolección de 800 partículas. Bueno mi gente, esa ha sido toda la información que he podido recopilar y probar hasta el momento. Si me equivoqué o me faltó algo por mencionar, por favor déjenmelo en los comentarios para hacer unos cuantos ajustes a este video y traerle la versión actualizada. Así que ya lo saben, solo me queda decirles como siempre digo, nos vemos en la próxima.